Hola bellezas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todas fenomenal. Muy bienvenidas un día más a vuestro canal y también muy bienvenidas a las que estáis aquí por primera vez. Y bueno, si eres nueva o no en el canal, me presento, soy Alina. Y aparte de darte la calorosa bienvenida, me encantaría invitarte a suscribirte activando la campanita para que estés siempre al tanto de todos estos vídeos que estamos compartiendo aquí en el canal. Aquí hablamos de moda, de belleza. Comparto con vosotras mis últimas compritas de nuestras tiendas favoritas. Y lo más importante es que comparto con vosotras muchísimas ideas de looks para que sí podamos sacarle el máximo partido de toda esta ropita y cumplimentos que tenemos en nuestro closet. En el vídeo de hoy os traigo un try-on haul de ropita de la nueva temporada de Zara, Geox y también una marca de complementos que es Beauty Today. Y bueno, si quieres descubrir todo esto, quédate que comenzamos. Ya estamos en primavera y disfrutando de muy buen tiempo. La verdad que aquí en Madrid hace muy bueno entre 20 y 22 grados. Ya tenía yo muchas ganas de quitarme las prendas estas de abrigo y poniéndome algo como más ligerito. Y por supuesto, como que te animas ya a hacer el cambio definitivo de armario. También añadiendo algunas prendas nuevas a nuestro fondo de armario. Así que las prendas de hoy son como muy, muy primaverales. Tenía ya muchas ganas. Y también el calzado que os traigo hoy de Beauty Today también es como con este guiño hacia la primavera. Ganas de enseñaros ya el primer tesorito que tengo yo aquí de Beauty Today. Me encanta. Es, vamos, unas auténticas joyitas como digo yo. A ver, muchas de vosotras ya conocéis esta marca que os he enseñado en alguna ocasión aquí artículos de esta marca, bolsos, calzado. De hecho, en el último vídeo de 7 días y 7 looks, que es este de aquí, os he hecho un look. Me he puesto el bolso de Beauty Today en uno de los días de la semana anterior. Así que si eres nueva en el canal, te invito a ver este vídeo de aquí, que vais a ver uno de los artículos. A vosotras os ha encantado que os he presentado yo looks con los bolsos de Beauty Today. Y de hecho, algunas de vosotras ya sois clientas de Beauty Today. Os ha encantado el bolso que os he enseñado aquí de azul de media luna, que es pura tendencia esta temporada. Y también el otro marrón, que a mí me encanta, tiene una calidad ideal y también con mucha capacidad y muy práctico además. Pues aquí tengo estos tesoritos. Los he visto en la web y he dicho, me encantan, me encantan. Y para las que sois nuevas y no conocéis esta marca, Beauty Today es una marca que se dedica al diseño y fabricación de artículos de piel. En concreto, complementos como calzado, tanto para hombre como para mujer, bolsos y cinturones. Así que aquí os enseño el primer tesorito. Viene muy, muy bien empaquetado con la caja de cartón de muy buena calidad. Aquí el folleto que nos presenta la marca, pues los materiales con los que está trabajando, la calidad, todas las condiciones de compra, devolución, los días de entrega, las redes sociales. Vienen aquí envueltos en este papel de seda y también cada artículo en su bolsita protectora. La bolsita de terciopelo, muy suave además, que son ideales para guardarlos o para cuando vas de viaje. Y ahora os enseño el primer tesorito. Mirad qué bonitos estos zapatos de salón, me encantan. Los he visto en la web y he dicho, son ideales para esta primavera-verano. Me encantan, de verdad, son ideales, de muy buena calidad, muy bien presentados, empaquetados, para que no pierda la forma. Este es uno de ellos y vamos a ver el segundo para que veáis el par. ¡Hala, Lina, tirando todo por el suelo! A ver, mirad qué bonitos. Aquí están el par. Es en color blanco roto, los hay también en color negro, pero yo seleccioné estos en color blanco roto porque me parece que son ideales para esta primavera-verano, para crear un sinfín de looks con ellos, tanto de día como de noche. Es un blanco roto muy elegante, ven así en pico. Este estilo de zapato se estiliza muchísimo, chicas, sobre todo a las chicas que son así como un poquito más bajitas. El pico en dorado que le da este toque glamoroso al zapato. Y el tacón también en dorado. Mirad qué bonito y qué elegante. Tanto por exterior como el interior es de piel natural. Ven aquí el interior así un poquito acolchadito, para que estés muy cómoda. El tacón es ideal en dorado, también metálico. El alto es de 8 centímetros, es un tacón bastante cómodo a la hora de andar. Son súper cómodos, yo ya lo he estrenado. Os voy a enseñar algún plano así como más de cerca, pero yo ya he creado looks con ellos. Y vais a ver más adelante. Son ideales para combinarlos con vestidos así como más primaverales de raso, de seda, con un pantalón palazzo. Puedes crear looks de día con ellos y también así como looks más especiales, como looks de invitada. Me parecen ideales y sobre todo la comodidad. Así que me encantan. ¿Qué os parecen? Y ahora vamos a descubrir qué hay en esta segunda caja. Mirad, de hecho la caja es súper resistente. Yo hasta me atrevería a decir que es un calzado de tan buena calidad que sería como una marca premium. Y pienso que si tendrían tienda física en España o en cualquier ciudad del mundo, triunfarían porque la calidad es excelente. Aquí igual, muy bien empaquetado con su papel de seda. Vean unas plantillas en este caso para usarlas, pero no hace falta. En mi caso es ya lo mismo con este folleto de explicativo. Y aquí también cada zapatito en su saquito que es como un saquito como de terciopelo, así suave para guardarlos, para que estén siempre en perfecto estado. La calidad es excelente también. Y mirad qué belleza tengo yo aquí. Un moccasín. Ya sabéis que me encantan los moccasines. Y algunas de vosotras, de hecho, me habéis pedido a Lina a ver cuando nos preparas un vídeo con ideas de looks con moccasines. Porque no todas podemos llevar tacón, de hecho, pobrecita, tiene un problema de espalda. Y nada, yo te mando pues mucho ánimo y que te mejores muy muy pronto. Así que en este caso he pedido estos moccasines. De hecho, mirad, también vienen muy bien empaquetados con su palito bastoncillo para que no pierda la forma. Aquí también con papel. Yo de aquí ya le he quitado bastante cosas, más papeles y más protecciones y muchas muchas cosas más. Si no, yo tardaría un montón en enseñarlo. El zapato es un moccasín bastante elegante con un diseño impresionante. Tiene esta cadena aquí metálica y también con vecina. Pero mirad el tacón, qué elegante y qué original es. El tacón también es como transparente. Me encantó. Y sobre todo son muy muy cómodos. El diseño es un diseño muy elegante. Es un diseño atemporal que va con todo. Lo podéis combinar tanto con un jeans, con un pantalón más elegante, ahora de cara a primavera, verano. Este zapato lo hay tanto en color beige como en color negro. El anterior zapato de salón también lo hay en beige y en negro. Yo lo elegí en beige porque tenía ganas de tener un zapato así de color más clarito para crear looks ahora para primavera, verano. Y también, por supuesto, este zapato lo podéis combinar con faldas y con vestidos. Yo lo combiné también con una falda que os voy a enseñar ahora a continuación. Me encanta el zapato. Toda la información, los links de la tienda, el Instagram, descuentos, todo, todo, los voy a poner abajo en la cajita de información. También os quiero decir para las chicas de Estados Unidos, que sé que hay aquí en el canal muchísimas de vosotras, también lo podéis comprar en Amazon, así que en Amazon podéis encontrar calzado de Viotoday y también en su propia página web. Me encantan. ¿Qué queréis que os diga? Son unos tesoritos. Toda la información, si tenéis alguna duda, ya sabéis que me podéis escribir por privado o, por supuesto, también en Instagram. Ahora vamos a descubrir cuáles son estas piezas primaverales de Zara. Y en primer lugar, os quiero enseñar este precioso vestido estampado en blanco y negro que no puede ser más ideal. Es como muy primaveral. De hecho, es ideal para esta época de pasar de un abrigo con jersey más gordito a una prenda así de este estilo. El vestido viene así con cuello redondo, con el escote en pico. Tenía manga larga, acabada así en elástico. Y abajo, pues, tenía un volante. Tiene botones aquí en la parte frontal. Tenía aquí como en el cuello un bordadito. No sé si se nota este detalle de aquí. Que me parece también, pues, que le da este toque así como más folk, más romántico. Aunque sea en color blanco y negro. Me encanta este estilo de vestidos porque son ideales para combinarlos con botas ahora en primavera. Con botines, con moccasines, con zapato más elegante. De hecho, yo me he atrevido a combinarlo con botines. Hasta le he puesto una buena en la cabeza. Para las que sois más frioleras, pues, por debajo os ponéis un top lintero o una camiseta así para que se asume aquí tanto en blanco como en negro. De hecho, es como un blanco roto. Este es un blanco crudo. Yo seleccioné en la talla S y lo hay desde la XS hasta la XXL. Y me costó $29.95. A ver, este estilo de vestidos, a ser como así un poquito amplio y relajados, queda muy, muy bien a todas. Pero a todas, sea tu más alta, más bajita, con un poquito más de peso, con menos peso. Me parece ideal. De hecho, con botitas así de estilo cowboy, que tanto está en tendencia esta temporada, puedes crear con ellas, con este vestido, un look fantástico. Si quieres marcar cintura, le pones un cinturón. Si no, quieres seguir así un poquito como más relajada y más así como más casual, pues lo dejas así suelto. Me parece fantástico el vestido y además que me parece que es muy, muy económico. Me encanta. Lo siguiente de Sara es un vestido también en blanco y negro que me enamoró y yo creo que os va a encantar a vosotras también. Lo he visto y digo, es mío, vamos. Sé que le voy a sacar muchísimo partido esta temporada y además que es como un básico para esta época del año, para la época de primavera. Y es este vestido también en blanco y negro. Tiene un largo midi, pero es un largo midi precioso, elegante. Es un vestido de punto, pero es un punto así bastante buena calidad que no haría bolitas. Es ideal para esta época de primavera. El cuello viene redondo. Tiene una manguita corta. Es como entallado. Me encanta la forma de la raya que tiene porque son como rayas marineras. Pero me encanta porque viene aquí como en blanco, dando un poquito más de volumen en la parte del busto hasta la cintura. Y a partir de la cintura, la raya más finita viene en blanco. Entonces aquí, si eres delgadita, aquí te va creando un poquito de volumen si tienes poco pecho. Y aquí abajo, pues si tienes más cadera, un poquito más de volumen, pues como que estiliza. Y este efecto, la verdad que me encantó porque yo no tengo mucho pecho. Y en la zona de la cadera tampoco tengo mucho volumen, pero estiliza muchísimo. Este vestido lo veo ideal ahora para esta época de primavera. Es un básico, chicas. Un fondo de armario. Si te gusta el color, por supuesto, y las rayas en horizontal. Que ya sabéis que las rayas en horizontal como que aportan un poco de volumen. Pero por la forma que está dividido los colores, pues yo diría que no aporta mucho volumen. Este vestido es ideal tanto para looks de día como para looks de noche también. Para el día a día es ideal para ir al trabajo, a la oficina, también para una comida. Para combinarlos con unos estiletos. Por ejemplo, yo los combiné con estos de Beauty Today y quedan ideales. Un bolsito, por ejemplo, en color negro. Me parece fantástico. Para el día a día también, si no te gustan los tacones. No te sientes muy cómoda con los tacones y tienes que andar mucho. Os podéis poner, por ejemplo, unos tenis en color blanco. Porque vas a crear así un look más informal. O unos tenis en color negro. Yo los combiné también con los mocasines de Beauty Today. Y me parece que son también ideales. Me encanta el vestido. Me parece una maravilla. Y sé que me voy a poner muchísimo esta temporada. Así que ya miraréis qué os parece a vosotras. ¿Os atreveréis con este vestido para añadirlo a vuestro fondo de armario para esta primavera? La siguiente prenda que quiero enseñaros es de Heox. Y es esta preciosa chaqueta en color negro. Es de un estilo así como sport, casual, juvenil también. Es como una bomber, pero muy finita. Con la cremallera en dorado. Tenía bolsillos también con cremallera en dorado. Y aquí abajo tenía estos cordones así, estos apliques para poder ajustarla. Me queda un pelín grande y yo creo que la voy a cambiar por una menos. Aquí el puño viene en elástico y la tela es súper agradable. Es una tela así como transpirable. Mirad qué finita es la tela, pero a la vez es como un cortaviento, pero en forma de chaqueta que me encantó. Guardo aquí la etiqueta para deciros la talla y el precio. Y estaba en oferta. Costaba antes 169 y yo la compré en 59,95. Me encanta este estilo de chaquetas. Yo tengo una de Roberto de Lino en color verde, que es un verde precioso, con la manga así tres cuartos. La he usado un montón. A ver si en los siguientes vídeos os hago algún look también con ella. Pero esta la veo ideal ahora también para estas mañanas así como fresquitas. Puedes llevar un look de un vestido de punto, por ejemplo, con esta chaquetita encima. Me parece ideal. Y luego también para un look casual combinada con un jeans también, con un pantalón. Pues se refresca por la tarde-noche también. Es que la veo como muy, muy sororida. Puedes crear looks con ellos tantos así como más arreglados. Si te pones la chaquetita encima y la transformas en un look como más casual o directamente un look así como más sport. Y me encanta. La veo ideal, pero sí que yo creo que la voy a cambiar por una más pequeña. De hecho yo quería que sea como un estilo más oversized, pero yo creo que si, una más pequeña me va a venir fantástica. Y esta la compré en el Outlet de Corte Inglés que tenemos aquí cerca uno. Me encanta porque ahí siempre encuentro prendas y calzado de marcas, de marcas premium. Inclusive de diseñador como de Calvin Klein, como Roberto Berrino y muchas otras más. A precios súper económicos. Así que nada, una chaquetita de este estilo siempre viene bien. Bien, volvemos a Zara. De Zara os quiero enseñar esta falda, que es una falda en color así como un verde kaki, un verde oliva. Es una falda midi. De un estilo también así como casual, con esta cremallera en dorado, que tiene como doble cremallera. La puedes, por ejemplo, cerrar desde aquí y desde aquí abajo le puedes abrir, por ejemplo, a ver, le puedes abrir como más la abertura. Tiene esta abertura aquí delante y con estos bolsillos aquí enfrente. Es una falda de estilo cargo, porque ya sabéis que las prendas con bolsillos esta temporada está muy, muy en tendencia. Yo de hecho en Instagram y creo que aquí también en YouTube os he enseñado algunos rips con prendas de legisil que también tienen bolsillos y la verdad que se ve ideal. Es como llevar un estilo cargo, pero no con tanto bolsillo en la cadera, que nos hace tener más cadera, sino que aquí delante que se ve como elegante y casual a la vez. Me gusta muchísimo. Es de una tela así como un poquito elástica. Se adapta bastante bien al cuerpo. No sé qué más deciros de la faldita, que me encanta. ¿Os acordáis que os he dicho que las faldas largas, las faldas midi también, de jeans, sobre todo en esta temporada, están muy en tendencia? Y yo os he comentado que las faldas de jeans así, de este estilo, me encanta verlas. Por ejemplo, veo a las compañeras o veo en revistas, en la calle también he visto algunas, pero no mucho, os quiero decir. Y este estilo de faldas de jeans midi me gusta, pero no las veo como muy prácticas. Me parece como que la tela está como más rígida. Me siento mucho mejor, sinceramente, con un jeans normal y corriente que en una falda. En cambio, las faldas me encantan. Las faldas están en tendencia esta temporada. Y esta en concreto me encanta porque es muy, muy ligera también. Y puedes crear un sinfín de looks con ellas, tanto de día como de noche. Combinada con una camisa, la puedes llevar perfectamente al trabajo, a la oficina. Combinada, por ejemplo, con un top lincero, la puedes transformar en un look de tarde-noche. Con un zapato así un poquito más arreglado y un bolsito más pequeño. La veo fantástica. No sé si hay más colores, no me he fijado en la web. Pero una faldita de esta, por ejemplo, en color negro, la veo ideal también como una prenda de fondo de armario para esta época del año. Eso sí, si te gustan las falditas de este estilo, faldita estilo lápiz y el largo, por supuesto. No sé, me gusta muchísimo. Y ahora doy paso a otra prenda ideal y diría yo como un fondo de armario que si realmente te gusta la moda y te encanta vestir bien, no te puede faltar una prenda como esta. Y en este caso es un vestido en color negro con sus detalles. Es sencillo, pero a la vez muy, muy elegante. Es de un largo midi también. Delante venía con un escote así como entrapeado que se le ve muy elegante. Tenía una cremallera lateral y aquí venía unos botoncitos. Los botones vienen desde aquí, del lateral del pecho, llega hasta la cintura. Según va bajando, va como cambiándose la línea de estos detalles, de estos botoncitos y se queda en la apertura de la pierna izquierda. Me parece ideal el diseño. Tenía una abertura bastante así elegante y sexy a la vez en la pierna del lado izquierdo. Y abajo también me gusta porque tenía este detallito aquí que venía en la parte de delante como un pequeño pico. No sé si se aprecia, ¿lo veis? Este pequeño pico. Me parece ideal. Venía con la espalda un poco al aire y con estos tirantes estilo espagueti muy finitos que se ven como muy sexy también en la espalda. Y este estilo de vestidos, chicas, si os gusta, tenéis que tener uno en vuestro armario. Además de este estilo así, de este largo midi, porque es súper, se ve súper elegante. Estiliza muchísimo. Además es súper económico. Este me costó $25.95. No hay excusa. Yo la seleccioné en la talla S, pero lo hay desde la XS hasta la XL. Me parece que se ve súper elegante, se ve femenino y también con este toque sexy, ¿no? Por los tirantes y la espalda un poco al aire y por supuesto también la abertura. Y si ya es para un look elegante, para un cumpleaños, para una cena elegante, inclusive delitada a una fiesta al aire libre, la veo fantástico. Además que se le ve de buena calidad. Aunque sea tan económico, no se le ve muy barato. Me encanta, me encanta el vestido. Lo siguiente también es una prenda básica para el fondo de armario. Por supuesto, no puede faltar en nuestro armario, el fondo de armario para esta primavera, una camisa de rayas. En este caso son rayas verticales en blanco y azul. Se puede pedir más, chicas. Una camisa como esta es la salvación para muchas ocasiones. Combinada con un pantalón, combinada con un jeans, un jeans blanco, un jeans azul. Yo por ejemplo la combiné con un jeans azul, así como recto de pata ancha. Y me parece que es ideal. Es una camisa que va ideal tanto para la época de primavera, para el verano si vives en una zona como un poquito más de temperaturas así un poco más bajas. También, vamos, es que es un básico de fondo de armario para cualquier época del año. Es atemporal. Esta la tengo en la talla L que me he equivocado. No sé qué he hecho. Pero en Sara esta temporada había muchísimas camisas de rayas. Tanto en algodón, con algunos detallitos aquí como de bordados. Rayas más finas, más anchas. Y también en un blanco roto. Yo me detecté por esa que es como blanco con azul así. Un azul celeste que me gustó más. Es una camisa oversize y la manguita es así recta. Aquí delante no tenía nada en concreto. En cambio atrás pues tenía estas pinzas aquí que las hace como un poquito más anchita. La puedes llevar tanto por fuera con un cinturón también lo puedes llevar. Yo por ejemplo la leí dentro del jeans y me parece fantástica. Vamos, una camisa más a mi fondo de armario porque de vez en cuando hay que renovar. Así que me parece ideal. ¿Qué os parece a vosotras? ¿Sois más de camisas de rayas o de camisas en color liso? Ahora vamos a dar paso a un poquito de color. Por supuesto en esta época del año no puede faltar algo de color. A mí me encantan los tonos neutros. Que son tonos básicos. Son como muy fáciles de combinar entre sí. Pero que soy muy amante del color. Yo pienso que no hay persona que le guste la moda. Y que no se vaya atreviendo de vez en cuando con un poquito de color. Como me veis pues llevo un jersey amarillo finito. Para esta época del año es ideal. Y ahora os voy a enseñar también más color. Y como no, un vestidito muy muy primaveral. Diría yo casi como muy graniego. En este caso es un rosa fuchsia que me encanta. Me encanta el rosa en todas sus tonalidades. Más clarito, más oscuro, más intenso. Y de hecho el rosa esta temporada ya sabéis que es otro color en tendencia. Tenemos un vídeo de tendencias aquí en el canal. Que de hecho sí que os ha encantado. Ha tenido mucho éxito. Y parte de este vídeo está dirigido también a las tendencias de este año. Pero si queréis que os vaya profundizando y haciendo un vídeo nuevo de tendencias de primavera-verano. Decídmelo por favor. Dejádmelo ahí abajo en comentarios. Y yo encantada preparo un vídeo recopilando colores, tendencias, todo, todo, todo. Y por supuesto lo podéis compartir aquí con vosotras en el canal. Pero bueno, ahora vamos a ir con este vestidito. Que por cierto, aquí hay dos tendencias en uno. Tanto por el color como por su forma, por su patrón, por su corte. Que venía aquí pues sencillo. Como si fuera un top y una faldita. Es un vestido de canale finito de algodón. Y aquí delante ven así como cruzado. Unida a las dos piezas. Es súper ligero, súper agradable al tacto. Es como no llevar nada. Pero os quiero decir que también transparenta un poquito. No se nota aquí mucho en cámara, pero transparenta un poco. Pero bueno, para la época del verano os ponéis ropa interior de color carne y solucionado. Y ya también para esta época de primavera lo podéis usar inclusive, por ejemplo, de día con un jersey encima. O con un blazer también, por supuesto. Y también para la tarde-noche es ideal para así, para una teracita. No sé, lo veo como muy juvenil, muy sexy. Esta es en la talla M y costó tan solo 19,95. Este sí lo hay en la S, M y L. Me parece fantástico. Me encanta. Y ahora os voy a enseñar otro tesorito de Zara. Que es otro vestido. Ya os he dicho yo que en este haul hay muchos vestiditos. Es como muy primaveral, muy veraniego. Y es un vestido de raso precioso. De un largo midi también. Y este color tan precioso que a mí me encanta. Es también como un color verde kaki, un verde oliva precioso. Yo también le podría llamar un verde militar, un poquito más clarito. Pero me gusta. Y la calidad del raso también se le ve espectacular. Y un brillo muy, muy elegante. Yo es que soy una enamorada del color verde también en todas sus tonalidades. Y además que es un color atemporal que nunca pasa de moda. Siempre pues tiramos que un verde kaki, un verde oliva, un verde más oscuro, un verde más suave. Pero vamos, es precioso. Ve en el cuello así como en barco. Tiene en el lado derecho como un fruncido así como dado la vuelta. No sé si lo apreciáis. Y aquí en el lado izquierdo tiene unos botoncitos anacarados pero metidos por dentro. Y aquí en el lateral de la manga ven como muy abierto. Así que aquí también tenéis que tener cuidado qué tipo de ropa interior os ponéis. Es como en forma de sirena. Y abajo ven así como con esta abertura en un lateral. Me parece también muy, muy elegante. Lo puedes usar igual tanto de día como de noche. Se ve un estilo por ser así como de satén, de raso. Se ve como muy elegante. No se ve como un vestido como muy de día. Pero si tú por ejemplo le añades un jersey de punto. Le vas bajando un poquito esta elegancia. Y lo vas llevando a un terreno como al tuyo. Que sea un look de día. Te pones el vestido. Por encima te pones el jersey. Y que por cierto un truco para usar el jersey. Que se ve así como en la futurita. Te pones por debajo un tinturón. Lo metes por dentro. Y se le ve súper elegante. Yo creo que aquí en YouTube también en Instagram. Me he compartido muy real. Y a ver si lo encuentro. Eso puedo compartir para que veáis el efecto. Y me parece ideal también para la noche. Con unas sandalias. Con unos zapatos de salón también así como muy primaverales. Con un bolsito. Pues que lo veo ideal. Me encanta. También os he enseñado hace poco una faldita de Sara también. De hecho de las rebajas de Sara también de este color. Pero el raso era diferente también. Que me gusta muchísimo. Así que tengo ropita para enseñaros muchísimas ideas de looks para esta primavera. Yo digo pues cuando compras algo hay que disfrutarlo y sacarle muchísimo partido. Porque tener la ropa ahí muerta de risa en un armario de nada no sirve. Así que chicas ponernos guapas, arreglaros, disfrutar de la vida, sentirlos bellas en general. La ropa está para disfrutarla. Sea más cara o más económica. Así que hay que disfrutarla. Este es en la talla S y me costó 39.95. Es un poquito más caro por ejemplo que el anterior. Pero también se le ve de mucha más calidad. Y como mucho más elegante. Me gusta. No sé qué os parece a vosotras pero a mí me encanta. Bueno preciosas y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya encantado descubrir pues estas nuevas incorporaciones. Para el fondo de armario para esta época de primavera. Tanto en ropita como en calzado. Yo os quiero decir que a mí los zapatitos y los mocasines de Beauty Day. Me tienen enamoradísima. Me encantan. Y yo sé que les voy a sacar muchísimo partido. Además que son de muy buena calidad. Cuando algo tiene muy buena calidad. Sé que nos va a durar muchísimos años. Además que son súper cómodos. Y también pues la ropita de Sara y de Heux. Y por supuesto pues decirme vosotras qué os ha gustado más. Qué compritas habéis hecho vosotras. Dónde habéis ido a comprar. Contadme todo ahí abajo que ya sabéis que me encanta leeros. Por cierto, hace unos días he hecho una encuesta en Instagram. Que me digáis qué marca os gusta más. Por ejemplo, Sara o Mango. ¿Cuál de las dos marcas os ha gustado más? Y quiero deciros que Mango ha ganado. Pero vamos, con muchísima diferencia. Así que decirme si queréis ver algún haul de Mango. Yo tengo pendiente para ver algunas cositas en Mango. Así que si vosotros queréis, pues yo encantada me paso por la tienda, veo las novedades y a ver qué se viene conmigo a casita para poder compartir con todas vosotras aquí en el canal. Y crear muchísimos looks, por supuesto. Y nada, si te ha gustado el vídeo, como siempre, no te olvides de dar manita arriba, un gran like. Suscríbete si no estás suscrita todavía. Activa la campanita que de hecho sí que hay muchas de vosotras aquí en el canal. Que nos vemos todas las semanas, pero sin campanita. Así que activar la campanita para que estéis al tanto de cuando subo nuevo vídeo. Y por supuesto, deja tu comentario. Si te ha gustado el vídeo, lo puedes compartir con tus amigas o en redes sociales. Yo, como siempre, os mando un besito gigante, gigante. Que os llegue todo, todo, mi cariño. Hasta ahí, ¿dónde estáis vosotras? En Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Moldavia, en Francia, en Italia, en España. Que son todas mis amigas aquí. En Rusia, en Ucrania, que tengo a mi familia también ahí viéndome. Nos conectamos a través de YouTube y a través de llamadas y videollamadas. Pero nada, os mando a todas mil, mil besitos. Un abrazo gigante. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Cuidaros mucho y ser felices. Bye, bye.